El equipo de investigación vio lo que hicimos. ¡Buenas noticias! Tenemos permiso para realizar un estudio especial en Playa Azul. Este M Sport Fiesta es nuestro vehículo de estudio especial. Bastante científico, ¿no? ¿Qué necesitas que haga? Simple. Levanta tanta arena como puedas. Registraré los datos y tus cadenas de habilidad. Siempre y cuando sea por la ciencia. ¡A la playa! Creo que encontrarás mucha arena. Y habilidades, claro. Creo que la universidad quiere conocer el efecto de un auto a toda velocidad en esas sillas de playa. La emoción aumenta conforme la atracción disminuye. ¿Ves? Esto podría parecer pura destrucción. Pero sabemos... Deberíamos estudiar tu conducción. ¿Puedo hacer más a menudo? ¡Gracias! 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 ¡Muy aerodinámico! ¡Gracias! Enviaré los datos al equipo de investigación. Parece que tenemos todo lo que necesitamos. ¡Vaya! A eso le llamo estilo. Gracias a ti, en un futuro la universidad podrá hacer de Playa Azul un lugar divertido para los lugareños, los pilotos y los turistas.